Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Ven Señor ahora Cuando sientas yo caeré, firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad Te adoraré cantando, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cuando sientas yo caer, firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad Te adoraré cantando, aleluya Aleluya, aleluya Desde este santuario de nuestra naturaleza, donde caen las aguas del estero seco a nuestro río Cachacual Iniciamos espacio, Uniendo Corazones Ya estamos a 4 de octubre Ya se festejó, virtualmente se festejó lo que fue de la batalla de Rancagua o el desastre de Rancagua en nuestra región de Kings El 2 de octubre Y hoy día, es un día muy especial Donde festejamos el metalicio de nuestra probadora conocida en Sudamérica y en el mundo Como es Violeta Parra La Violeta San Carlina Donde transmitimos muchos rodeos del sur de Chile, ¿se acuerdan? Allá con los amigos burgos Allá con los amigos Allá donde está el Kielo y San Andrés Nuestro comunicador social del rodeo Grandes amigos en las redes sociales Iniciamos con esta memoria A nuestra Violeta A nuestra civilidad Porque la Violeta es muy nuestra Que algún sector político se la ha querido acamaran Pero bueno, allá ellos Pero es chilena Es en la cuna de nuestro captor De nuestro cantar popular Donde todavía tenemos gente por acá En buena y en buena lid Tratando de imitarle a la Violeta Y han salido muchas cantadoras Que cantan parecido a ellas Pero jamás igualada a nuestra Violeta Parra Iniciamos este espacio Viendo Corazones Tenemos mucha información Mucha solidaridad Para todos ustedes De aquí, de orillas Donde cae el estero seco En nuestro manzano querido Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal De las espinas más gruesas Tendré lista la corona Para cuando en mí no te mueras Para mi tristeza Violeta Azul La velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo pega mi corazón Creciendo irán poco a poco Los alegres pensamientos Los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos Irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola Seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada La pondré bajo la almohada Para quedarme dormida Para mi tristeza Violeta Azul La velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Cogollo de toronjil Cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín Han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza Violeta Azul La velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Y con esta agüita que está cayendo del estero seco En este sector norte de San Vicente Donde el 95% de nuestra agua se pierde en el mar Se cumple el ciclo Donde nace el mar A través de las olas del viento Se transforman las nubes Cae el agua, cae la lluvia Llega nuestra teoría de los Andes Se transforma en nieve Y de ahí baja nuevamente Hacia el mar Estero seco Cerido claro La junta en Pichidegua Y Rapel Y a Navidad O sea no pasa Y nada aprovechamos Nada aprovechamos El año pasado tuvimos una sequía tremenda Las cabras ¿Se acuerdan de las cabras? ¿Se acuerdan de Pichidegua? ¿Se acuerdan de Pichidegua? ¿Se acuerdan de Pheumo? Las secciones Pelea por la sequía Pero no acumulamos ni una gota de esta agua Toda se pierde en el mar Dios nos da inteligencia Dios nos da la sabiduría Para poder desarrollarla Y aquí Canalistas Alcaldes Concejales Intendentes Gobernadores No hacen nada Para aprovechar Esta agüita Que se cae Al mar O se pierde en el mar Que agua dulce No es agua salada Como en el norte Viene la niña Vienen 5 años de sequía Amigos míos Hoy día Gracias a Dios Tenemos esta agüita Pero mañana A lo mejor No estará Y estaremos peleando Nuevamente Por la sequía Y las autoridades Nada Que nada Hacen Por recuperarla Oye, ¿Qué? Ahora, ¿Qué tal? Es la hora que te hay para eso mierda Uy, qué madras ¿Qué? ¿Qué? Una casa blanca con fresca negra La renga vela Para cuando me ingrase mal romper Cuando reg 39, este vino verdaderos Cuando regresemos capital grima Cuando regresemos capital grima Porque regresemos capital grima Con aquel que nos da накипando Segur se le ocurre Cuando regresemos capital grima Entonces regresemos capitale Entonces regresemos capital grima Después de la sigla cristiana Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Iván, colega, bienvenido al Centro Norte de los Mayos, 25 que es la hora Con este hermoso camión, ingenio de ustedes Bueno, la idea es apoyar a todas las comunidades que, como yo le dije antes Si a nosotros nos invitan, a donde nos inviten, nosotros vamos a estar La voluntad está Oiga Iván, cuénteme todo este equipo que anda con ustedes Van a sus dos hermanos, anda Pitico también que está echando el cloro ahí arriba, cuénteme Bueno, la persona de blanco es un hermano, bueno, Pitico, como dice usted, Luis Esteban Un sobrino, mi hermano Víctor, un amigo, Nicolás, el que anda de blanco, el gestor de todo el tema Ah, sí Mi hermano mayor, un amigo, también, bueno, entre todo aquí nos hablamos Y yo le presento a Matías, oiga, operador de la PR, que está siempre aquí con nosotros apoyándolo Hace siete meses que estamos trabajando con la PR, y eso es lo que tiene que hacer usted en los mayos Porque es la PR de todos, y todo, esto es una causa de todos Es salvar vidas, matar el coronavirus, o que ahuyente el coronavirus ¿Qué te parece, Matías, que vienen a estos vecinos, el presidente de la Junta de Cien de los Mayos, nos viene a apoyar acá? Lo único que digo yo es que no estamos solos, y eso es bueno, porque recién le estaba diciendo al hombre acá Que nosotros tratamos de cuidarlo nosotros, pero ustedes ven que hay grupos que igual se ingresan Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros a veces creemos que estamos trabajando en vano Porque hay gente que uno no conoce, hay gente que estamos sanitizando aquí todos los días viernes Y a veces los días martes, veníamos un tiempo, estuvimos dos veces a la semana Y ahora hemos ido sanitizando una vez por semana, porque por la falta de material, de cloro, de repente Que en el caso, cuesta, es costoso, pero ¿qué estamos? Dándole, que pase luego esta pandemia, ¿no? ¿Cierto? Y yo, qué mejor, les agradezco que vengan a darle una manito Hoy día estamos puertos de tractores, hay un tractor que quedó en pan ahora, que ojalá se le arregle Pero aquí estamos, hay gente que todavía no entiende que hay gente que está trabajando Ya, aquí hay varios amigos que yo los conozco, hasta que lo malo que está ahí también Pero, ¿cuánto se llama? La idea es esto, trabajar con alegría Y lo mejor es que no es con fines de lucro, sino que es trabajar para que otras personas estén bien Esa es la idea del lucro que yo le dije, yo trabajo, pero con el fin de que las personas estén bien Y sepan el esfuerzo que estamos haciendo nosotros y entiendan, si esa es la verdad Así es pues El Tordito y Pelé pudieron venir hoy día hasta acá porque están tirando cloro, o sea, tirando ellos cobre Ellos empiezan a trabajar ya Están fulas, por eso, bueno, don Marco García nos ha apoyado siete meses ya Se excusó, dijo, pucha, déjeme para la próxima, estoy a full Y llamamos a los cacos, igual que los magníficos Artírio, ¿qué bueno? Aquí estáis viendo, primo, amigo Yo los felicito de verdad, porque todos no están en esta cosa Muchos creen que no es Y ellos van a salir, Matías, en Chilevisión, me contaban por ahí, tía Bueno Ah, lo van a difundir a nivel nacional Creo que se merece esto porque este es un ingenio Lo hace por aquí el hermano grande, se ingenia con otro va Porque la falta de tractores, como me ha contado el Iván la otra vez Lo que nos pasa a nosotros, le pasó a ellos ya, antes Entonces, tuvieron que ingeniárseles para poder tirar cloro a ellos en su comunidad Y nosotros aquí, no teníamos una parte donde llenar Estaban secando en la sequía Y nosotros logramos hacer este invento que ustedes ven ahí Que es como vemos, allá ponemos un fierrito en el arasallito que está allá Y los tractores llenan y nosotros les damos el agua tal como se la estamos dando a ustedes ahora La idea es que gracias a Dios hay agua y se puede llenar los tractores todos los viernes o cuando sea de sanidad Claro Y nosotros ya teníamos los fundos, nos daban el agua El agua Ahora, no es que los fundos no los den el agua Lo que pasa es que nos da la altura Nos da la altura, entonces habría que hacer una modificación Para poder conseguir el agua Ahora, hay ya, igual hay otro muchacho que nos dijo Oye, el camión pasa justito por donde Y él saca el agua de un pozo y viene filtrada Así que también ahí está esa alternativa No hemos conversado, como les decía, con el tema del agua potable Pero hay que verlo, porque ellos tienen que participar Pues igual que la perra acá nuestra Porque son esos pistones que están ahí, son los que setamos con el agua de acequia, el barrito Usted tiene que preguntar, ¿cuántos litros da por segundo una bomba? Si le está tirando 18 litros, en esa parte donde están ustedes ¿En qué parte de ellos? En Los Mayos En Los Mayos Oiga, para llenar 2.000 litros o 3.500 litros, ¿cuál que hace esta? 3.500 3.500 Es cosa de hacer un invento en PVC, ustedes ven que está en PVC esto Y por último, Matías Va y le presta la asesoría No hay un problema, vamos nomás ¿Qué le parece, colega? Bueno, pues A lo mejor le hicimos la asesoría a Montelorenzo Así es, pues Hicieron algo parecido Sí, pues Yo creo que este mundo funciona así Equipos Equipos de trabajo Nosotros, gracias a Dios, tenemos hartos amigos O sea, nosotros, no sé, hoy día se nos pinchó una rueda Llamé un amigo, me la reparó A veces pasan cosas Incluso ahora andamos con paramédicos Bueno, siempre hemos andado con él ¡Qué bueno! La última semana estaba trabajando así que no apareció No hace examen a la pronta, tan hija Por favor, sacados Nos toca carta pega hoy día, Caco Vamos a tener que ser parte roberal Y todo Zúñiga y todo Manzano Oiga, lo que quiera, si quiera lo amanecimos trabajando La voluntad está de los chiquillos Muy bien ¿No, el presidente de la Junta de Cine en Manzano? Después de la noche ya se arranca con todo Vamos para allá también el día Si pongámosle nomás No, si hoy día va a ser alta pega así Son hartos callejones, son dos comunidades grande Y tres comunidades Vamos a tener que hacer Romeral, por lo visto también así que agradecido a todos ustedes, vamos a seguirlos viendo luego en el video mientras tanto estamos revolviendo el cloro porque esa es la antigua lo que pasa es que ellos no tienen el mismo sistema de granito el tractor trae un filtro, entonces nosotros le dejamos caer eso encima el chorro del agua lo va disolviendo, ellos no lo tienen por lo tanto ahora lo están disolviendo pero oiga, lo podemos hacer, pues inventaron sí, vamos a tener que hacerlo y la misma bomba que lo vaya lavando hacia abajo también eso es, te das cuenta Iván, que se van aprendiendo experiencias de eso se trata, hay que ir mejorando, primero el estanque, después los motores y uno va mejorando porque aquí mismo ahora nosotros teníamos un filtro más chico sí, porque hicimos la cámara ya los mayores otros días entonces ahora, gracias a los vecinos, nos dijeron, nos dijeron oye te lo regalo pero tampoco dijeron te lo prestan tus caras extraordinario mira Matías, nosotros tenemos el agua tenemos la buena voluntad, ustedes de la PR imagínate lo que hicieron bueno deberíamos tener nosotros uno de estos acá también un carrito de estos para todo el sector norte para todo eso habría que lucharlo y verlo como se hace para la comunidad aquí los prestan necesidad ellos la unión hace la fuerza ¿qué le puedo decir yo? la unión hace la fuerza porque aquí si no hubiesen sido por todos ellos y muchos más que faltan tampoco estaríamos aquí ah claro y su comunidad estaría sin sin sanitizar todas las semanas también claro llamo chiquillos estas cosas son las que no saben el municipio no saben la junta de vecinos alguna no saben la gente solamente la gente sale a trabajar las que pueden o si están en sus casas lo que muchas veces yo decía y lo sigo diciendo lo que pasa en el sector norte no sabe la gente del sector sur y lo que sabe el sector sur no lo sabemos nosotros Matías ¿te das cuenta? que hay gente buena inteligente de buen corazón en este San Vicente querido lo estamos encontrando luego ¿sí? eco mira orden ahí ya ¿sí? ¡sí! 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 ¿sí! ¡sí! ¿sí! Yo la he, en la hora que me ha ido para el... ¡Mierda! ¡What! ¡Me atrasé! ¡Se partió! Bendito el lugar El motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme Así es pues amigos míos ¿Se dan cuenta que tener amigos es mejor que tener plata? Aquí estamos con los cacos Servizaron Oiga Todo Nuestro manzano querido Zúñiga Y parte del sector de la Moneral Aquí estamos ya en las villas Poblaciones Pasajes Ya la semana pasada Donde no tuvimos la posibilidad de tener De las turbos De nuestro amigo Marcos Valdier Y del fondo Y el molino Pero Estuvieron los cacos Estos amigos Del sector sur de San Vicente de Taguatagua 25 kilómetros Recorrieron Para llegar acá Al sector norte Y por fin Llega la cuarta compañía Y unimos corazones con ellos Porque nos facilitan Una manguera Para llenar este camión turbo Bien por la cuarta compañía Que necesitábamos Que estuviera trabajando Junto a la comunidad Y el centro cristiano del manzano pues Ya lleva ocho meses junto a nosotros Con las colaciones Para nuestros operadores De las máquinas turbos En esta ocasión Fueron para los cacos Ricas Colaciones Bebidas Sandwiches Y galletitas Y algunas Fajores Por ahí Así unimos corazones En las sanitizaciones Bien conversamos Cuando terminaron la jornada A eso a las 12 de la noche Aquí En el sector norte De San Vicente Con los cacos Con esta gran gran Ayuda solidaria Que llegó Del sector sur Al sector norte Aquí estamos viendo Una acción A un bombero Que es el Que es el Tradicionista Pero también el bombero ¿No? Que la lleven Gracias a la cuarta A la cuarta compañía Que nos ha prestado Bueno Francisco También los bomberos Están participando Los bomberos Como usted En esta acción Del grupo del sur Del sector sur Que nos vino a dar la mano Acá en el sector norte Así es Bueno Siempre la cuarta compañía Ha estado A disposición Al igual que el cuerpo bombero De prestar colaboración En todo lo que sea Sanitización Y pandemia COVID Aquí todos nos unimos Detrás suyo está la cooperativa Aquí está Matías Berrío Está la comunidad entera Es por eso que Nosotros seguimos adelante Con esto Ya llevamos siete meses Exactamente Nos cansamos Nos desilusionamos Muchas veces La gente que nos dice ¿Qué es? A ustedes les paga Por trabajar en la calle Ya este cloro Ya este cloro No hace No sirve para el coronavirus Pero oiga Nos traía conversando Con un vecino Que tira cloro Antequivo Y decía Pero no he visto Nadie resfriado En siete meses De algo sirve o no? Bueno Hay diferentes estudios Así que Pero todo agrano Va ayudando A combatir este coronavirus Así es El cloro mata bacterias Virus bacterias Dentro de lo que se puede saber Así es Pues bueno Gracias Panchito Y este gran equipo Que tiene la municipalidad Que lo dirige aquí mi amigo Luisito Pinoza Luis Pinoza Muy bien Felicidades Bueno Marcelo Hermano Caco Agradecido Al nombre del sector norte Por lo que ha hecho Por su ingenio Que lo trajo acá Al servicio De casi Cinco mil habitantes ¿Qué le parece? No Me encuentro Contento Muy agradecido Satisfecho Con lo que Hemos estado haciendo Y no sé Pues no No tengo tantas palabras Como va a... Marcelo pero este es un hijo suyo Lo crió Lo hizo Y ahora ya está dando fruto Si No solamente en su tierra Sino que ya en el sector sur Bueno No esperábamos Que fuera tan así Pero Si es bien acogido Donde nos llame Partiremos Y sabe que ahora Seguirán llamando Bueno Allá estaremos Al menos nosotros Ya tenemos el teléfono Y algún amigo también De otro lugar De campo De población De villa Los van a llamar Bueno Porque... Si Dios los presta vida y salud Vamos con ellos Pero a lo mejor Lo vamos a ver también En la televisión En Chirivisión Me contaron por ahí Que hayan mandado un video Para allá Para un programa A lo mejor Vamos a aparecer A nivel de la red De televisión abierta Bueno No queríamos llegar a eso Pero si fuera así Bien pues Que reconozcan El esfuerzo Que estamos haciendo Cada uno de los participantes En esto Llegó el Charro Morales Oiga Con el camión solidario Con la recolección de mercadería Y este que tira vía Yo creo que va a llegar con más ganas No sé Bueno Es de esperar Que la gente Agradezca lo que estamos haciendo El esfuerzo de todos La ayuda de muchos Así que contento Hasta aquí Este momento Esto se llama Puro corazón Nada más que decir Por el hermano Por el hermano Que lo necesita Así es Porque si ustedes no están Toda esta zona Habría quedado sin Sanlizar Porque lo teníamos turbio Ya estamos acá Bien pues Marcelito Un agrado Bendiciones Dios los siga Dándole más vida Y más ingenio Para seguir ayudando a la gente Bueno Muchas gracias A todos Los que nos apoyaron A mis compañeros De labor En este sentido Y agradecido Que la gente Los acoja así Tan re bien Muy bien Marcelito Seguimos Los que a los pajaritos Los que a Manzano Bajo Vamos dándole nomás Y bueno Y ando con buena compañía Cubucito Espinosa aquí Que le va a poner la fianza Por ahí Por esto que queda Porque también hay carabineros Que están trabajando afuera Pero no nos conocemos todos Exacto No nos conocemos Del sur Del norte Pero bueno Bendiciones Un abrazo Muchas gracias Agradecido Oiga Por haber Por haber Nosotros A usted mismo A don Luis Por haber confiado en nosotros Y dar a conocer Esta parte El sacrificio que hemos hecho Por llegar a tener el camión Y esperar que Sirva en muchas partes más De eso Para eso se trata De eso se trata Si Este camión Yo le decía Marcelo Es un hijo de ustedes Pero este hijo Entrega vida O sea que Donde esté este camión Va a estar bendecido Los que somos cristianos Así Así lo Lo vivimos Ya con siete meses De De sanización De Hoyas comunes Aquí en el sector norte Y Creo que esto Es lo que hay que destacar Las buenas noticias La gente que hace vida Que da vida Entrega Solidaridad Creo que esa es la gente Que tenemos que destacarla Y nosotros tenemos un programa Y un canal que es solidario Así que Víctor Mil gracias nuevamente Bendiciones Para su hermano A ustedes Para su familia Un solo grande Al Capo que está por allá El hombre más grande Es el tronco grueso Que teníamos nosotros El tronco grueso Y quiero darle más gracias A ustedes Por haberlos recibido acá Con el camión Que Es una satisfacción para uno Que sirva Que sirva Le sirva a la gente Sí Y lo primero que Que los dieron Por ejemplo esto Esto Ah Sí, sí, sí Lo destaco Sí, pues Y muchas gracias a las personas Que se enveraron Por tenerlo Algo Un apoyo Es como un premio Para nosotros esto El Centro Cristiano El Manzano El Manzano Son jóvenes Y muchas gracias Evangélicos Ellos Que ellos trabajan Con un gesto Con una colación Para que Les da las gracias Les da las gracias De parte de todos nosotros Y gracias Bueno, esto lo vamos a llevar aquí Pues vamos a ver Cómo lo podemos Reguardarlo Para poder mantenerlo Aquí Ya tenemos una chapita Que esta va a ser La más importante Que es la primera que ganamos Así es Qué bueno que les haya gustado Este gesto De nuestra comunidad organizada Y bueno Y que tengan un buen regreso Vamos a temer Los pajaritos primero Sí, vamos para allá Porque nuestra gente Es más humilde Nos está esperando Ya no más Vamos para allá Muy bien Gracias a Víctor Iván Bueno, oiga, gracias Ya habló Marcelo Habló Víctor Habló Luchito Francisco El previsionista Pero nos falta usted Nuestro colega Presidente de la Junta de Cielos Mayor Que en la noche se transforma Un ente que entrega vida A través de lo que es La sanitización Qué importante Para nuestros vecinos Dale tranquilidad Dale contención Ya nos tirábamos Hace dos semanas Que nos tirábamos Por ahí decían Que ya la municipalidad No pasaba a cloro Otros decían Que el alcalde No tenía plata para cloro Estas reuniones de Zoom De repente Se vienen para Para malos comentarios Pero ya nos ha dicho Luchito Que tenemos todo el mes de octubre Con cloro Y vamos a seguir Yo creo No para Como a usted no les para En el sector sur En los mayos Las patagües Millau Tampoco por acá Así que colega Agradecido Que ya Poco están quedando Se acordarán De su papá Así que mil gracias por mi Miren Yo creo que Aparte de O sea No de darme las gracias a mi Yo creo que aquí hay un equipo grande detrás Me acabo de enterar lo que usted me está diciendo De estos jóvenes Del centro cristiano Del centro cristiano Ya Estos jóvenes que nos dieron la colación Yo creo que eso también es digno de imitar y digno de reconocer Así como uno reconoce la gente que está detrás de uno Aquí hay unos jóvenes que hoy día nos dieron la colación Gracias a ellos Porque yo sé que cuando uno ayuda A uno crece en el alma Sí Nosotros nada lo hacemos con interés A nosotros nos gusta cooperar Nos gusta estar ahí en la jugada En nuestro deporte En nuestro deporte estar ahí Así que Yo creo que no hay para qué dar las gracias Gracias a ellos Yo creo que es la gente que Que realmente ayuda Que gracias a ellos No nosotros ¿Para qué? No, pero si sin usted Toda esta zona Habría quedado sin sanitar Zúñiga, Manzano Parte de Romeral La gente más humilde Donde andábamos allá los pidenes recién Es la gente que realmente está en la miseria, Iván Ya gracias a Dios La municipalidad llegó Gestionamos Gritamos Peleamos para que tengan agua potable Les pusieron agua potable Porque son seres humanos El agua potable es un derecho humano Y no podemos dejarlo sin sanitarlo No podemos dejarlo que sean vecinos de segunda clase Si somos todos iguales Correcto, somos todos iguales Así que, colega Iván Que tengan buen regreso Dios los siga bendiciendo Dándole más inteligencia Vida y salud Para seguir ayudando a la gente Yo creo que Gracias por recibirnos Porque a nosotros A donde nos inviten Nosotros vamos a ir El camión se hizo Para sanitizar No para cobrar Pero se hizo para sanitizar A donde nos llamen A donde nos digan Nosotros ahí vamos a estar ¿Podemos colocar su teléfono aquí Debajito ahí? No hay problema No hay problema No hay problema Aquí en San Vicente La mayoría me conoce Saben quién soy Y tampoco lo hacemos con interés A nosotros nos gusta Y a mi gente A todos mis amigos Los que están detrás mío Los que me están apoyando Sí, vamos a donde sea A donde nos inviten Ahí vamos a estar Muy bien pues colega Muchas gracias Y que tengan un buen regreso Gracias Un soldado a casa regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo En el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Y que no habrá miseria alguna Lucy Cabeza, nuestra folclorista del Centro Norte Cuéntame Lucy, este lechero que tú hiciste acá en tu propiedad ¿A qué se debe? Se debe que hace algunas noches atrás vino Marcelino Vargas A comprar acá el negocio Hizo el comentario de que ya no iban a sanitizar más Por algunas dificultades que habían en la municipalidad Entonces me preocupé Porque sé la importancia que tiene para nuestra comunidad Y para muchas otras más El hecho de sentir que no nos iban a sanitizar Es posible a lo mejor que el 100% no vaya a ser tan efectivo Pero nosotros sí sentimos que lo es No con mayores conocimientos tan profundos de eso Pero sí sentimos que sí que estamos protegidos Entonces una manera de agradecer a las personas que están haciendo esto Obvio que lo del municipio y las personas que prestan sus tractores ¿Cierto? Para poder entregar esa sanitización No solo en esta comunidad Sino que en otros también ¿No es cierto? Pero en el caso de nosotros Bueno, yo fui informada por Marcelo que me hizo el comentario Y bueno, yo en la noche dije Yo no me voy a quedar de brazos cruzados Y se me ocurrió hacer este letrero Y hay otra vecina por ahí que también lo tiene Y le comenté a algunas vecinas Y obvio que esto nos ayuda a nosotros psicológicamente a sentirnos protegidos Sabemos que está lavado de manos Sabemos que tenemos que usar alcohol Sabemos todo lo que nos están diciendo todos los días Y yo siempre pongo letreros en cualquier parte del pueblo Para que la gente esté preocupada y pendiente de cuidarnos Lo sé Pero esto también es importante para nosotros También nos sentimos protegidos Nos llevamos ya ocho meses Salinizando desde marzo Todo el sector norte Partimos nosotros con los primeros enfermos en el Manzano Y ahí hicimos un equipo solidario de agricultores De vecinos como Marcelino Y dueños de fundos Que prestaron sus turbos con sus tractores a cero costo Y era por ustedes Hoy día ya hemos sanitizado todo el sector norte Están todos los tuncas sanitizados Del puente del río Claro Todo por acá Montroganzo, Toquígua El Manzano, Romeral Zúñiga Sí, la gente agraviza mucho Exactamente Pero hay gente Me han contado los tractoristas Que hay gente que sale y les dice garabatos Pero son dos personas Dos personas que se molestan Porque le dieran cloro a sus casas A su pasaje En el fondo eso Perdón la palabra Pero un poquito de ignorancia ¿No es cierto? Porque nosotros lo único que tenemos que hacer en estos casos Es agradecer Nada más No hay otra palabra O sea Y las personas que hacen eso Ojalá recapaciten Y se den cuenta que están equivocados Y que piden disculpas Y ya llevamos seis muertos Lucía Acá en el sector norte De los que sabemos Por el COVID Y otros tantos que se han enfermado Que han pasado a la residencia sanitaria Bueno, yo te digo Es lamentable Llegar a este tipo A este tipo de cosas Por supuesto Nosotros lamentamos La pérdida de los vecinos Nos sentimos mucho Porque igual es terrible Si el municipio nos quiere cambiar la mascarilla por cloro Nosotros vamos a pasar el sombrero Igual vamos a seguir tirando cloro Porque eso le da contención Imagínate que no hay ninguna Marcelo me contaba la otra vez Que él no ha visto ningún rofiado Ha contenido Las garrapatas No hay moscos No hay bichos No hay nada Ha ayudado bastante Aunque hay personas que digan que no Y todo Pero sí Psicológicamente Ayuda mucho A muchos vecinos Que están No solo asustados Ni preocupados Están aterrados Entonces Ante eso Pucha En el cierre La escasa Ha provocado mucho daño A nuestros vecinos Por supuesto Pero nosotros les damos ayuda Imagínate que nosotros trabaja Un grupo de jóvenes cristianos Que nos da las colaciones Para los tractoristas Aquí en En Tuquivo Está Marcelo Está Juan Carlos Correa Está Juan Arce Monte Lorenzo Está Lagos Está Valdieri Con dos máquinas turbos Ya por ocho meses Cristóbal González Romeral Por todo eso Lo único que tenemos que hacer nosotros Es agradecer Agradecer Entonces Bueno Ante eso Yo puse mi letrerito O sea Yo te felicito Lucy Porque tú eres una persona Que siempre estás opinando Y siempre estás apoyando Las cosas Las causas nobles De nuestro sector norte Tanto en el folclor Como en la iglesia católica También Sí, por supuesto Así que Lucy Yo vine Bien lechero hoy día Y te quise hacer una nota A mi amiga Porque me pareció notable Que Porque yo andaba La noche con los tractoristas Los niños Sobre todo Los saludos Las ventanas Los adultos mayores Las poblaciones Por supuesto Uno se siente seguro Y de a gusto Cuando pasan Y todo eso Y sobre todo Las personas Que se sienten Como tan tan Aterradas Tan asustadas Ahí hay un apoyo psicológico Aunque haya gente Que diga Oye Si esa cuestión No les sirve Sí sirve Si el apoyo psicológico Es importante Para que la gente Pueda seguir Con fuerza Por ese Ese drama Que tienen dentro De temor Que es terrible Yo me preocupo Pongo letrero Y todo eso No estoy aterrada Pero si respeto A la persona Que está tan asustada Así es Y el hecho De esta sanitización Yo sé que Algunas personas Dijeron ¿Por qué es tan letrero? Es que es posible Que no saniticen más Ay no No puede ser Y la esta Le dije Bueno Por eso tenemos que luchar Mire Lucy Si la municipalidad No nos otorga más El cloro Que lo agradecemos Ya por ocho meses Lo están entregando Pero algunos concejales Otro día Lo escuché Que quieren cambiar El cloro Por mascarilla Ya Por esas mascarillas Que son personales Claro Imagínate Ya hemos tirado Nosotros Sacábamos la cuenta Que son más de 30 millones de pesos El costo máquina En cloro Que hemos tirado Imagínate Que ha salido De los agricultores Claro Ha salido De en forma particular Y yo le decía A Loraya Tu presidente De la junta Decimos acá Le decía A Sara Celada Si no hay más cloro Pasamos el sombrero Por las casas Igual vamos a seguir Tirando cloro Igual Igual la gente Va a cooperar Muy bien Lucy Gusto saludarte Me alegro que estés bien Gracias Junto al bicho Y a tu familia Igual bueno Saluda a toda la gente Que tengan ánimo Fuerza Y los toquihuanos Siempre digo yo Que esas banderitas Verde y azul Sigan flameando Porque eso también Es una ayuda psicológica El azul Nos representa El arcángel Miguel Que es de la protección Y el verde Del arcángel Rafael Que es el arcángel De la sanación Entonces Si tú ves en casa Banderitas verde y azul Es por eso Es porque nosotros Estamos psicológicamente Nos sentimos protegidos Por ellos Que están con nosotros Y eso significa El azul y el verde Protección y sanación Muy bien Muchas gracias Y usted bendiga Gracias a ti Quiero ser Un puerto en el mar Ser ese compás Que te devuelve el mundo Quiero ser Un lugar de paz Y no dejar jamás Que se te acabe el mundo Amigo Amigo No hay nada que temer Estoy contigo Y después De la oscuridad Samuel ¿Está muy bien usted? Roberto Manuel Roberto Manuel Bueno amigo Caco Qué importante El apoyo que le da usted A Romeral A mucha gente Y acá A la Villa del esfuerzo Qué importante esto Para nosotros Como andamos siempre Buscando Turbo En ese tiempo Están ocupadas Y su voluntad Oiga Ha sido extraordinaria Muchas gracias Amigo Oiga Usted es de Villagüe Usted es de Villagüe Nuestra vez Una hermana suya Me contactó Y me dijo El nombre Oiga Y hace tiempo Que trabaja acá En este fondo Usted en Santa Teresa Dos años ya Dos años En delante Lo vi picando Sarmiento Todo el día ¿Esto es tu? Todo el día Y dejé de avanzar Y ahora anda en una máquina nueva Nueva Qué bueno Y esta máquina Esta de Cristóbal Gonzalo Sí, pero como es Yacto Según Pelé Me decía que era buena Segunda mano Pero son buenas hasta Turbo Llegó de Allá de Romeral Hizo punto el viento Todos los callejones Ahora se dedicaban Pueden por espor Y vive esfuerzo Y se va para arriba Qué bueno vos Caco Gusto de De verlo nuevamente Ya tiró cloro Los ocho días El fin de semana Y agradecido a la comunidad De Romeral No hay problema Agradecido a hablar Con el presidente De la Junta de Sino Muy contento Que usted Esté trabajando Para salvar los días Porque este virus Todavía no se quiere ir No Dejálo hay que Dejálo luego Sí Muy bien Por Caco Gusto de saludable Que esté bien Y así Y ya se fue a Pelea Quintanilla Para hacer Zúñiga Y el Manzano Ya Nuestro amigo Caco De Romeral Gracias al fundo Santa Teresita De don Cristóbal González Ha llegado a cargar La Turbo Porque él Se dirige Al sector De Campo Sport Y luego Amiga el esfuerzo Y ahí sigue Romeral Hacia arriba Esta es la solidaridad Esta es la gente Que Realmente Le hemos denominado Los héroes de la noche Y hoy día Parte con sol Porque Ha cambiado El horario Estamos en primavera Y eso le queremos Seguir salvando vidas Teniendo contención A este Coronavirus Y este Y esta Turbo Nueva O semi nueva Como decía el Capo Si ustedes se fijan No solamente Contiene el virus Sino que también Mata otros virus Las bacterias Los mosquitos Las garrapatas Los perros Otro día conversábamos Con el dirigente Que no hay ni una garrapata No hay ni un bicho En las vías públicas Porque este Gracias al cloro Este cloro sanitizante Que cada viernes Estamos en el sector norte En los tuncas También Están tirando Todos Las vinillas Un trabajo Mancomunado Que hacemos Con el municipio Que ellos aportan El cloro sanitizante Y nuestros agricultores Estas máquinas Turbo Las que entregan Vida Cada semana En el sector norte De San Vicente De Taguatagua De Taguatagua De Taguatagua De Taguatagua Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que él me tiene Me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes Y así ya nos estamos despidiendo De este programa Uniendo Corazones De estas dos semanas La pasada y esta Con estos grandes hombres El Caco Del Fundo de Santa Teresita Y Matías Berríos De acá de la PR En Zúñiga De nuestro amigo El Tordito Toquihuano También Del Fundo El Molino Que administra Mi amigo ahí Marco Valvieri Junto a Pelé Quintanilla Estos grandes Héroes De la noche Parten con el sol Y terminan En la noche Así son nuestros héroes De las sanitizaciones Como decía Luz y Cabeza Y como dicen Muchos niños Que están en las ventanas Adultos mayores Gente Que está agradecida De sanitar Que le damos vida Que los contengamos Gente que está encerrada Adultos mayores Que tremenda Y yo lo he denominado Esta pandemia Como la tercera guerra mundial Una guerra bacteriológica Que nos tiene en cuarentena Que nos tiene confinados Y que nos tiene saliendo Con permiso Cuidándonos Usando mascarillas Lavándonos las manos Usando distancia social Que se recomienda Todos los días En todos los medios De comunicación Pero que nos contiene Con más fuerzas Y nos da más Ganas De seguir trabajando Junto a ustedes En nuestro Señor Jesucristo Aleluya A nuestro Dios Todopoderoso Nos estamos encontrando En nuestra cápsula En este canal Solidario Como es TV Chilenos Buenas noches Buenos días Buenas tardes A todo el sector norte A toda mi gran Comuna de San Vicente A toda nuestra sexta región A Chile Y al mundo Aleluya 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 Aleluya